Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tejer un char. No sé ni por dónde vamos a empezar, pero tenemos que hacerlo. Necesitaremos, o más bien yo tengo aquí, una estambre, una lana fantasía. Miren qué belleza de estambre. Vamos a necesitar unas tijeras, un separador, una segunda lana o hilo, que yo escogí este porque tiene muchos brillitos, y uno de contraste. Miren, voy a utilizar este peludo. ¿Sale? Ustedes pueden escoger tres diferentes, los que quieran. Los vamos a ir acomodando. Y poco a poco vamos a ir armando el chal para ver cómo nos sale. Y pues empecemos. Vamos a empezar. Miren, yo voy a utilizar estas agujas que son del número 8. Si se alcanza a ver el número 8, perfecto. Si, hago un nudo corredizo, como el que siempre usamos para empezar un puntito. Ahí está. Si hay que tener cuidado con estos estambres fantasía, porque como tienen nuditos y bolitas por todos lados, uno no sabe. Únicamente montamos 6 puntos, contando el de la arilla, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Bien. Entonces, desde el inicio, fíjense bien, ¿sí? Punto orillo. El primer punto yo no lo tejo. Hay quienes el que no tejen es el final. Pero yo me acomodo mejor sin tejer el primer punto. Cuidado con las hebritas. Ok. Perfecto. Vamos a preparar nuestro, nuestro chal y empezamos. con lo que es un elástico, derecho o revés. Yo empiezo por el revés. Si quieres empezar por el derecho, puedes hacerlo. Entonces, es un revés, un derecho, un revés, un derecho, y mi último punto, yo siempre, el último punto que yo tengo en la aguja, lo tejo de derecho. Muy bien. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. En la siguiente vuelta, vamos a prepararnos para hacer el punto inglés. Entonces, nuestro punto orillo, ese, no lo tejemos. A partir de este momento, vamos a utilizar nuestro separador. Yo voy a usar este, y ahí lo vamos a dejar siempre. ¿Sí? Y entonces vengo, nuevamente, revés, derecho, revés, derecho, y en el último punto, posterior al del, al del separador, aquí siempre voy a hacer un aumento. Siempre. Si el último punto fue derecho, hago un aumento de derecho. ¿Sí? Y si fue de revés, pues lo hago de revés. ¿Cómo se acomoden? La cuestión es que tiene que haber aquí, un aumento. Y mi último punto, de derecho. Entonces, vamos a dejarlo establecido. siempre que nosotros terminemos del lado que no hay separador, ¿sí? Siempre va a haber un aumento. Ok. Ahora, respetando el dibujo, porque ya tenemos un, tenemos un, un aumento, punto, ¿sí? Punto orillo, no lo tengo. Entonces, ahora me toca, de derecho, en lugar de empezar con el revés. ¿Sí? Nuevamente revés, nuevamente derecho, nuevamente, y así respetando yo, mi derecho revés, mi elástico, como tengo separador de este lado, no hago aumento, y mi último punto, de derecho. Listo. Muy bien. Ahora, a partir de este momento, que es la cuarta, quinta vuelta, ¿sí? Vamos a cambiar de punto. Ya hicimos la preparación, porque en realidad, en lugar de hacer, punto elástico, derecho, revés, vamos a hacer punto inglés. Entonces, ¿cómo es el punto inglés? Punto orillo, y separador. Se pasa. El revés, siempre será, de revés. Y el derecho, en lugar de tomarlo aquí, en este, lo voy a tomar, en el de abajo. Es un derecho, hondo. ¿Ya vieron? Nuevamente, los reveses, siempre se tejen, como reveses, y el derecho, ¿sí? El derecho, en lugar de tomarlo aquí, lo voy a tomar, en el punto, de abajo. Muy bien. Este es un derecho, luego sigue un revés, y como no hay separador, aquí tengo que hacer, un aumento. Hago mi aumento, y mi punto orillo, y mi punto orillo, de derecho. Entonces, siempre que terminemos, y no hay separador, ahí tiene que haber aumento, siempre va a haber aumento, todas las vueltas, va a haber aumento. nos regresamos, respetando nuestro dibujo, que venimos nosotros, haciendo con el punto inglés. Entonces, ¿qué me toca ahora? Con mi aumento, me toca un revés. ¿sí? El derecho, tiene que ser hondo, tiene que ser abajo, en el punto de abajo, ¿sí? Ahí es donde lo tomo, muy bien. Y luego, los reveses, siempre son reveses, ¿sí? Y los derechos, en lugar de tomarlo, aquí en el primer punto, lo tomo en el punto de abajo, que es un derecho hondo. ¿sí? Revés, muy bien, sencillo, y derecho, en el de abajo, que es un derecho hondo. Paso mi separador, y mi punto orillo, es de derecho. Así nos vamos a ir, durante 40 centímetros. Una vuelta más, vengan, punto orillo, no lo tejo al inicio, y paso el separador. Mi primer punto, siempre es un revés, para mí, puede ser un derecho para ti. Y el derecho, en lugar de tomar el derecho, aquí, aquí en el cintillo, no, me voy al de abajo, en el punto, y desde abajo lo tomo. ¿ya viste? Desde abajo. Es un derecho hondo. Muy bien. Y así nos vamos a ir, revés, derecho, aquí va un revés, es sencillo, aquí va un derecho, que es hondo, ¿y qué me toca? Me toca un aumento. Aquí tengo que hacer un aumento. ¿sí? Entonces, agarro el punto de abajo, y hago un aumento. punto. Muy bien, eso. Y mi último punto, es de, derecho. Nos regresamos, respetando, el dibujo. ¿sí? Como es un estambre de fantasía, pues a veces no se, no se nota, este es un derecho, un revés, un derecho, el primer punto va a ser un revés. ¿sí? O es un derecho, es un derecho. Pero como es el primero, pues lo hacemos sencillo, porque no tiene abajo punto, pues ese, lo vamos a hacer, pues derecho, y ya. Entonces, nos vemos dentro de, 40 centímetros, de punto inglés, ¿sale? Perfecto. Continuemos. Madre mía, miren nomás con qué estambre, me vine a meter. Pero bueno, no va a poder más que nosotros. Ahí están todas las hebras. Muy bien. Este lo agarro desde abajo. Ahí están las motitas, para que se vean. Perfecto. Aquí, tejiendo tranquilamente. Y, pues bueno, termine mi vuelta, y los veo, dentro de 40 centímetros. Con sus aumentos respectivos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va creciendo. Pues yo ya llegué, a los 40 centímetros, desde aquí, hasta acá. Y, he terminado, la primera de tres partes, de nuestro chal. A partir de este momento, sí, yo aquí, voy a cortar la hebra. le voy a dejar un tramito. Sí, nos vemos más al rato con esta. Y la escondemos, ¿no? Bien. Ahora, vamos a poner este. Este. Este, aquí yo, para yo agregar, un nuevo estambre, yo lo que hago, es hacerle un nudito. Le hago un nudito simple. Así, simple. Lo llevo hasta la base de nuestro estambre, aquí, aquí en la base. Ya una vez en la base, hago otro nudo. Nada más para asegurarlo, posteriormente, lo vamos a esconder. Nada más es para asegurarlo. Vamos a empezar con una sección, que es como, como una pequeña división, que vamos a hacer, aquí de la primera, este, de la primera parte, y vamos a utilizar, punto espiga. Aquí en la esquina, te dejo el enlace, para que veas el video, del punto espiga. Sí, va, mi este, vamos a hacer una pequeña, un pequeño recordatorio. Ya saben, el primer punto, yo nunca lo tejo. Y nos vamos de derecha. Y nos vamos de derecha. entonces, de derecho, fíjense bien, tomamos dos puntos, los tejemos al derecho, sí, y en lugar de sacar los dos, regresamos uno. Nuevamente, dos puntos juntos, al derecho, sale uno, y regreso uno. Nuevamente, dos puntos juntos, sale uno, regreso uno. Sí, dos puntos juntos, al derecho, sale uno, regreso uno. Y así nos vamos, todo el, contorno, de la vuelta, y ahorita de regreso, les explico el regreso. Sí, derechos, dos juntos, tejemos dos puntos juntos, al derecho, sí, y nada más sale uno. el segundo, se regresa. Nuevamente, dos puntos juntos, al derecho, sale uno, y se regresa. Dos puntos juntos, al derecho, sale uno, y se regresa. y así nos vamos, toda la vuelta. Ahora, venimos llegando, aquí al final, sí, a ver, se tiene que regresar uno, aquí está, lo regreso. Aún cuando vamos cambiando, de estambre, nuestro, nuestro patrón, de aumentar uno, en cada vuelta de derecho, continúa, continúa, entonces, aquí, el último, pues, lo tejo de derecho, sí, aquí tengo que aumentar uno, que es de derecho, subo el hilo, para hacer mi aumento, perfecto, y mi punto orillo. ¿Cómo me voy a regresar, la vuelta de revés, para el punto espiga, es de la siguiente manera? La garganta, siempre la garganta. Punto orillo, no lo tejo, y ahora, antes lo hacíamos de derecho, ahora vamos a hacer de revés. Dos puntos juntos, de revés, solo pasa uno, me quedo con uno. Otra vez, dos puntos juntos, al revés, y solo pasa uno, y me quedo uno. Dos puntos juntos, al revés, solo sale uno, y me quedo uno. Dos puntos juntos, al revés, solo sale uno, y me quedo uno. Dos puntos juntos, al revés, sale uno, me quedo uno. Y así, nos vamos toda la vuelta. Este patrón, lo vamos a hacer, durante, cuatro vueltas, estamos haciendo la segunda, que es la de revés, y hacemos otras dos, y volvemos a hacer cambios de estable, sale, ahorita los veo. dos juntos, dos juntos, y regreso uno. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí ya tengo, mis cuatro vueltas, en punto espiga, con mi, estambre, este, el brilloso que escogí, espero que tú hayas escogido, algo bonito también, y voy a agregar ahora, mi peludo. Sí, ya saben, hacemos nada más, un nudito. Aquí no vamos a cortar, la hebra del azul, porque vamos a continuar, nuevamente con el azul, entonces, ya saben, hacemos un nudo simple, para ayudarnos a recorrer, hasta la punta, aquí, ahí así lo dejamos, nuevamente en punto espiga, yo me voy con el, me voy con el peludito este, nada más es, este, dos vueltitas, una vuelta de derecho, y una vuelta de revés, sí, y continuamos nuevamente, con cuatro vueltas, en punto espiga, en el fantasía, va, como si estuviéramos, haciendo un carril, aquí, es que esto, se deslizan tanto, pero bueno, ok, entonces, empiezo ahora, con mi peludo, hacer, el punto espiga, la cuestión es, meter colores y texturas, en el chal, para que, ya saben, tomo dos, y regreso uno, luego, otra vez, tomo dos, y regreso uno, ahora, así que vamos, y regresamos, sale, aquí, se ve, está lleno de pelos, aquí, ni la cámara, se nota, pero, ya se los mostraría, al final, va a quedar, muy, muy padre, como les digo, es nada más, meterle detalles, de color, de textura, al chal, para que se vaya, viendo, genial, ok, ida y vuelta, regresamos, al azul, si, y, nuevamente, cuatro vueltas, y en ese momento, ahorita los veo, ahí está, ahí va quedando, ahorita nos da, y pues mira, aquí ya pusimos, el detalle de color, en el, en el metálico, y en el, y en el peludo, sale, entonces, ahora sí, aquí, cortamos a los dos, hasta ahí llegamos, con ellos, y recuperamos, nuestro, estambre inicial, que era, el estambre fantasía, el primero, si, espérame tantito, que aquí está, medio hecho bolas, muy bien, aquí, aquí ya lo traigo, miren, bueno, entonces, ahora sí, yo aquí amarro, ya con cuidado, y me voy a seguir, con el estambre fantasía, durante otros, 50 centímetros, en punto, musgo, en punto Santa Clara, en punto bobo, como ustedes lo llamen, sí, a ver, es que, este es una maraña, pero va a quedar precioso, este, este chalecito, aquí lo, unimos a, a la base, vean, ya quedó aquí en la base, sí, entonces, ahora sí, voy a hacer un nudito, y voy a intentar anudar esto, porque, es que, escogí un peludo, que bueno, a ver, parece que ya, y entonces, ahora sí, agarro mi, mi estambre, estas hebritas, las vamos a esconder después, esto es una maraña, de hilos, que no saben, pero pues, entonces, tomamos el punto orillo, que se nos se teje, sale, vamos despeinando todo, y, vamos tomando, el punto, como, si fuera, únicamente, a reveses, sale, entonces, aquí, ya me voy, ya saben, que en las vueltas, de ida, es uno solo, madre santa, en las vueltas, de ida, hacemos un aumento, al final, de la vuelta, aquí, espero que no se me haya, perdido ningún punto, en todo este emborollo, todo por meterle, un contraste, de color, y cambio de textura, pero bueno, nos vamos, en, punto musgo, durante, 50 centímetros, más, son 50 centímetros, de, punto musgo, más los, 40 centímetros, que ya teníamos acá, del, del punto inglés, son 90 centímetros, más, esto, no, del detalle de color, sale, bueno, pues nos vemos, dentro de 50 centímetros, sigamos aquí, ya saben, en las vueltas, de derecho, hacemos aumento, muy bien, aquí vamos, sale, bien, recapitulando, empezamos, en las vueltas, nones, fuimos aumentando, uno, que es lo que nos da, este efecto, de triángulo, y en las vueltas pares, no, no aumentamos, entonces, aquí, seguimos, este, trabajando, en la primera parte, del chal, hasta llegar a los primeros, 30 centímetros, 40 centímetros, y pusimos este detalle, de color, si, para tener un contraste, continuamos, con una segunda parte, del chal, obviamente, vean, acá, sigo aumentando, en las vueltas, nones, y en las vueltas, pares, no, no, llegamos hasta acá, después de los 50 centímetros, yo no llegué, a los 50 centímetros, porque se me acabó, el estambre, antes, pero aquí, vamos a empezar a meter, ya, nuestro estambre, peludo, que es, este, este es el que vamos a meter, entonces, aquí, en la, en la hebra, aquí lo vamos a anudar, miren, cuando manejen ustedes, este tipo de estambres, yo siempre les recomiendo, que le dejen una colita larga, ahorita les digo por qué, si, mientras hacemos el nudito, si, nos vamos a seguir, nuevamente, a partir de este momento, cuando estamos empezando ya, la tercera parte, del chal, a partir de este momento, ya no vamos a hacer aumentos, que veníamos haciendo, en las vueltas nones, si, miren, me quedó, este hebrita, bueno, entonces, lo subimos, ay Dios mío, que se brinque, está perfecto, es que como tiene bolitas, sale, bien, aquí lo anudo, voy a hacer un nudo más, es que bueno, yo digo que mientras más nudos, pues más agarrado, sale, y a partir de aquí, ya puedo eliminar, mi estambrito, este estambre fantasía, si, aquí, ahora, fíjense bien, les quiero mostrar, lo que me sobró, que es una bolita, esta bolita, la guardo, porque la voy a usar, para el galón del final, sale, entonces, guardamos esta, que es una cochinadita, pero va a servir, para un detallito, y a partir de este momento, fíjense ustedes, lo que vamos a realizar, nosotros, nos seguimos, en punto musgo, punto bobo, punto Santa Clara, como lo conozcas, punto chinitos, si, toda, toda la, todo lo que, sobre, porque en la tercera parte, del chal, tenemos que llegar, a otros, mínimo, 30 centímetros, sale, entonces, punto orillo, yo no lo tejo, sale, y nos seguimos, agarrando todos, en, punto Santa Clara, punto musgo, punto bobo, punto bolitas, chinitos, como lo quieras conocer, puros derechos, puro reveses, si, que no queden, trencitas, que queden, puros, puras jorobitas, sale, ok, entonces, ahora, vamos a continuar, así, en cuanto se me termine, la primera bolita, que yo tengo, dos bolitas de este, les platico, cuánto llevo, ya no voy a aumentar, y, les muestro, lo que va, quedando, sale, es importante, que en este diseño, que estamos haciendo, el, la muestra de color, o el detalle de color, este, pues se note, que se vea, sale, entonces, hasta que se acabe, el estambre morado, en mi caso, tú, debes tener por ahí, un material que escogiste, si, no, nos vamos, nos vamos, para ver cuánto llevamos, por lo menos, en la tercera parte, del chal, debemos tejer, de 30 a 40 centímetros, o sea, este chal debe medir, como metro y medio, aproximadamente, sale, y a partir de este momento, que son, 90 centímetros, 80 centímetros, que ya tenemos tejidos, dejamos de hacer aumentos, y ahora sí, a tejer en recto, ok, entonces, ahorita nos vemos, pues miren, se me terminó, el estambre peludo, solo me alcanzó, para este tramo, que son como unos, 10 o 15 centímetros, honestamente, me sobró este, no, ya no me alcanza, para una vuelta más, lo voy a juntar, con el este, para hacer el galón, del final, y, aquí, como ven, ya puse, la hebra, que va a iniciar, con el color azul, a partir de este momento, yo voy a hacer, recuerdan, nuestra primera parte, donde terminamos, la primera parte, y pusimos aquí, el detalle de color, pusimos esta puntada, que es la puntada, de, este, la puntada de espiga, entonces, vamos a, yo voy a repetir, esta puntada, si, si, si no te acuerdas, regresa tantito, el video, para que veas, cómo está esta, sino, aquí arriba, aquí te dejo la liga, para que, veas, cómo se realiza, el punto espiga, y, hasta que me la acabe, hasta donde llegue, recuerden, que el, que el chal, tiene que medir, del lado recto, no del lado de los, de los aumentos, sino del lado, donde no hicimos aumentos, de ahí, tiene que medir, por lo menos, un metro, veinte, si, a partir de ahí, y hasta el final, de un metro veinte, hasta un metro cincuenta, sale, y pues quedaría más amplia, aquí vamos a, voy perdiendo la hebrita, muy bien, si, y estoy empezando, a colocar mis puntos, para montar, lo que es ya mi, mi estambre azul, y voy dejando, todos estos, sale, entonces me sigo, con punto espiga, ya sabes, si quieres ver la explicación, regresate tantito, para que veas, como es, el punto espiga, y este, y, y continuamos, sale, sigo, y les platico, ya de que largo, quedó, este, hermoso, chal, voy montando, mis puntos, estamos jugando, con una, bonita combinación, de colores, claro que si, ahorita nos vemos, fíjate, cuánto espacio, le hice, de, este material, que quedó hermoso, vean, esta puntada, a mí me encanta, como luce, y aquí, ay, casi se me va, no te vayas, aquí está, aquí está, listo, ahora, una última cosa, que le vamos a hacer, este, al chalicito, ya para acabar, 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 fíjate bien, fíjate bien, esto ya es opcional, ya es nada más, si quieres, yo porque le quiero, poner aquí un adornito, ok, entonces, fíjate bien, cómo le vamos a hacer, primero, tres cadenas, una, dos, tres, ok, sale, esta manténla agarrada, luego, dos cadenas, una, y dos, lazada, en la cadena, que agarramos, hacemos, tomamos, la lazada, como si fuéramos a hacer, un punto alto, nada más la mitad, un punto, luego, otra vez, dos, y otra vez, tres, y cabe uno más, cabe uno más, cuatro, rematamos los cuatro, sale, si, ahora, subimos con dos, uno, dos, nuevamente, aquí, nos metemos en todo este barullo de puntos, repetimos la misma operación, uno, nada más la mitad, vamos, dos, 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 vamos por el tercero, bien, nos falta uno, nos falta uno, tres, y, cuatro, sale, tres, ¿sí? aquí, pasamos a todos, muy bien, ay, Dios mío, tiene que pasar todos, 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 muy bien, pasamos a todos, cerramos, cadenita, nos regresamos aquí abajo, aquí abajo, y aquí hacemos otro puntito del grisado, tarán, bolita, y hacemos una, dos, tres, y aquí es, uno, dos, tres, y en la cuarta, punto bajo, esto, lo voy a llenar yo de borlitas, todo, entonces, nuevamente, uno, dos, tres, agarro mi, mi cadena, una, dos, empiezo nuevamente, una, dos, tres, vamos por la cuarta, cuatro, son cuatro, ok, aquí, tengo mis cuatro, cerramos, ¿sí? aquí quedó de esta manera, ahí me gusta, cuatro, si quieres, puedes hacerla, cerramos la cadena, vamos a hacerlo así, para que veas como quedan, y vamos a hacer la opción, subimos con dos cadenas, y en la cadena, aquí, una, flojito, flojito, todo esto que quede bien flojito, dos, dos, tres, 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 ay, Dios mío, cuatro, sale, la segunda cerramos todo aquí con una cadenita nos regresamos acá aquí, aquí todo esto jalenle tantito para que puedan agarrar los que están aquí y aquí hacemos un punto deslizado y tres cadenas una, dos tres, y aquí abajo nos vamos una, dos, tres, y en la cuatro aquí en la cuatro es que yo lo hago así porque como que se me acuestan a mí las cadenas cuatro punto bajo puedes verla, la que a ti te guste las dos quedan bonitas y llenamos nuestro chal de esta orillita terminamos la orilla toda, toda, toda hacia allá y te va a quedar hermoso ok ahorita nos vemos al final de la vuelta haganla como a ustedes les guste si la quieren rematar como esta queda más bolita esta queda más como abaniquito sale la que les guste ok nos vemos en un ratito que termine yo la vuelta y hagamos el último uno dos tres una dos me regreso la mitad de una me regreso la mitad dos me regreso la mitad tres se me está atorando el hilo tres y la mitad de una cuatro una vez que tengo estas cuatro remato amarro una dos al aire regreso aquí en el en el de aquí miren en este el que no se deja ahí lazada ahí la mitad de uno lazada la mitad nada más dos lazada la mitad nada más tres lazada la mitad nada más cuatro y rematamos todas juntas ay dios santo rematamos todas juntas cadenita me regreso aquí donde están todas las jaloneadas punto deslizado ya hice mi bolita y una dos tres ríacatacán repique de tambores y una dos tres aquí va el último ay al fin terminé dios es muy grande ok punto abajo y acabamos necesitamos unas tijeritas que yo debo tener aquí muy bien cortamos sin cortar los pelos y les puedo decir que terminamos aquí ya están todos nuestros sale déjenme estirarlo y ahorita se los enseño pues aquí ya lo tenemos aquí lo extendí un poquito para que lo veas como se va a ver más o menos puesto le hice un galoncito tú le puedes poner el adorno que quieras en la punta y así es como va a lucir espero que el tuyo sea igual o más bello y me des la oportunidad de conocerlo mándame foto cuando lo termines les dejo por aquí unos videitos para que aprovechan algunas otras cosas que estamos haciendo y también las aprendan si te ha gustado el video es el momento de darle like si no te has suscrito al canal suscríbete completamente gratis te la vas a pasar bomba con todos nosotros y pues nada nos vemos en el próximo chao y no se les olvide síganme en instagram síganme en tiktok síganme este en facebook el gran grupo de tejiendo sueños y pues aquí nos vemos en el próximo ¿sale? chao chao chao